Comisario Diego Basinger, bueno, se registró un hecho delictivo que terminó con una persona que fue trasladada a Paraná. Sí, ante todo, buenos días, Sergio. Buenos días a la audiencia de cable y video acá de la localidad de Cerrito. Sí, efectivamente, en el día de ayer, lunes, por la tarde, terminamos un procedimiento que lo veníamos trabajando desde hace días atrás, en cuanto, la semana pasada, un productor ganadero acá de la zona de Cerrito, se acercó a la dependencia acá, dando aviso de que le faltaba un animal vacuno, más precisamente un toro mocho negro, el cual no lo podía encontrar del conjunto de animales que tenían en su campo, no pudiendo precisar en ese momento si había sido producto de un ilícito o si el animal, por su propio medio, se habría escapado del campo y podría encontrarse en otro lugar, un campo vecino o en las inmediaciones. Así que decidió mantener el suspenso, formalizar denuncia alguna al respecto, pero bueno, dio las características del animal, la marca, algunas señas particulares que tenía, que lo recordaba bien, y bueno, nos comprometimos junto con él de colaborar en la búsqueda, en las inmediaciones, como hacer algún tipo de investigación policial al respecto. Dado eso, fue que en días posteriores, bueno, nos contratamos, surgió dentro de esa investigación, propiamente dicho, una sospecha de un vecino de este productor agropecuario, de que intentaba comercializar algunos animales en una feria acá en la ciudad de María Grande, así que corroboramos, contamos con la colaboración de la Brigada de Abijato de Paraná Campaña, y bueno, fue así que cuando llegó este vecino con los animales a la feria, se hizo una contratación de los animales, se comisionó al médico veterinario de la repartición policial para que quede fehacientemente las características de marcas, señales, y otras características del animal, como corresponde, bien plasmado, documentado, y bueno, se corroboró que el animal coincide con todo al productor que lo había dado por perdido. Dado por eso, fue que se comunicó a la Fiscalía en turno, narrándole todo lo acontecido, y bueno, se dispuso que el animal sea reintegrado, obviamente, al legal propietario, quien contaba con toda la documentación en regla, y bueno, este otro masculino, un señor ya de avanzada edad, el que intentó comercializarlo deslegalmente, fue trasladado a la ciudad de Paraná, por disposición de la justicia, a los trámites judiciales que corresponden, y bueno, quedó sometido a la causa judicial que corresponde. Exactamente, causa que avanzará seguramente con el paso de los días. Sí, no, por supuesto, estamos en comunicación con la Fiscalía, seguramente se va a seguir la investigación, a ver si surge alguna otra persona involucrada, algún otro elemento de interés para juntar a la causa, como así también la documentación por parte de la feria, rematadora, y todo lo que se amerite a juntar a la causa para obtener alguna condena, alguna sanción correspondiente para con él. ¿Esta persona fue trasladada a Paraná y luego la declaración dejó en libertad? En primera instancia sí, un delito escarcelable, así lo entendió la justicia, se rezaron las diligencias judiciales, como ya le dije, y fue indagado en libertad, quedando sometido a la citación o la compulsa judicial cuando así lo merite la justicia posteriormente. Gracias. 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 Gracias.